bendiciones a todos estamos acá estudiando en el día de hoy la palabra de Dios espero que podamos así mismo ser bendecidos hermanos a través de los estudios que hemos estado compartiendo verdad últimamente sobre el libro de Levíticos, justo comenzamos hace algunos días atrás vamos a orar, así mismo comenzamos vamos a profundizar un poquito más con la información específica del libro de Levíticos que como había compartido anteriormente hermanos, no es necesariamente el libro preferido de los hermanos y las hermanas amén, amado Dios gracias Padre por esta oportunidad de estar aquí reunidos gracias Señor por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra te pedimos Señor que nos dé entendimiento comprensión que nos ayudes Padre para sí mismo poder acercarnos hacia ti con este conocimiento de tu sabiduría como solamente tú la sabes dar háblanos mi Cristo en el nombre de Jesús amén y amén así que hermanos comenzamos las semanas pasadas estuvimos hablando del libro de Éxodos y estuvimos mirando lo que fue el tabernáculo espero que haya sido de bendición para su vida ese estudio y en el día de hoy comenzamos entonces mirando acá lo que es el libro de Levíticos así que primero que nada Levíticos se encarga de presentarnos a Jesucristo como nuestro sacrificio por el pecado del ser humano la idea prácticamente es volver a una buena relación y con los sacrificios que son descritos aquí podemos ver que hay cinco sacrificios específicos los cuales son el holocausto la oblación el sacrificio de paz la expiación por el pecado y la expiación por el hierro saludos Teresa entonces hermanos vemos acá primero que nada que en el estudio podemos ver que estas fiestas una de las metas que tienen era retener una buena relación había que tener una buena relación para que esta fiesta verdad que son luego mostradas se muestran cinco sacrificios y hay ocho fiestas diferentes cuáles son las fiestas si usted ha escuchado y no sabe sobre ellas vamos a estar aprendiendo son la del sábado la pascua pentecostés las trompetas la expiación los tabernáculos el año sabático y el jubileo entonces el libro de Levítico lleva el nombre del libro de la expiación como podemos ver en Levíticos vamos a leer Levíticos capítulo 44 Levíticos capítulo 1144 dice lo siguiente dice porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra así que podemos ver entonces acá por ejemplo en ese en ese versículo cuando se pone el énfasis a ser santos porque yo soy santo de igual de igual manera vemos que este es un libro ilustrado es ilustrado para los hijos de Israel de igual manera para ayudarles en su crecimiento espiritual en cuanto lo que era seguir la palabra de Dios en cada una de las ilustraciones señalaba hacia el futuro y les preparaba para entender que algún día iba a venir el salvador Jesucristo el Mesías el título del libro del libro de Levítico da a entender el contenido del libro de quien se refiere dijimos que los levitas verdad y los sacerdotes y su servicio en el tabernáculo se acuerda hablamos del tabernáculo la tribu de Levi los levitas y también se llama si no he escuchado este libro antes se escucha que se refieren en la biblia sobre el libro de las leyes se está refiriendo al libro de Levítico recordamos también como Dios le había mandado a Moisés en el libro de Éxodo las instrucciones exactas de cómo construir el tabernáculo la institución del sacerdocio que debió de cumplir también los servicios en lugar sagrado entonces vamos a también anotar una parte importante que en el libro de Levítico prácticamente comenzamos con la palabra y y cuando se abre entonces este libro los hijos de Israel están todavía en el monte Sinaí así que cuando abren el libro están en el monte Sinaí en base a lo que vimos anteriormente en el libro de Éxodo y Dios continúa dándole las instrucciones para un servicio ordenado en el tabernáculo hacemos un resumen rapidito en Génesis vemos al hombre arruinado en Éxodo vemos al hombre redimido y en Levíticos vemos al hombre ofreciendo un culto de adoración un resumen hermanos súper súper rápido pero ahí prácticamente estamos resumiendo verdad todo lo que vemos acá cualquier pregunta nos dejan saber es un libro oportuno ya que insiste la necesidad de mantener santo el cuerpo y también el alma nos enseña que los redimidos tienen que ser santos ya que nuestro Dios es santo y también proporciona lo que es como la clave para la vida espiritual y su andar santo no solo eso sino que también nos sorprende con lecciones hermanos cosas interesantes que quizás no las pueden pasar por alto pero tiene lecciones hasta sobre la higiene las condiciones sanitarias para el cuidado del cuerpo ya que también los judíos constituyen una prueba maravillosa del resultado de esto último una larga vida y vigorosa cuando las personas cuidan de su salud es un libro muy bueno divino el versículo inicial nos ofrece la clave para todo el libro cuando dice llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión entonces en Levítico el libro de Levíticos Dios nos habla por medio del tabernáculo y el significado hablamos en estas últimas semanas que el tabernáculo cuando viajamos a través de él cada parte del tabernáculo tiene un significado diferente tiene un simbolismo una representación para nuestra edificación en cuanto a lo que nos espera ¿verdad? en el futuro cercano es un libro también no solo divino sino un libro personal ya que el segundo versículo expresa lo siguiente dice cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová vamos a ver que Dios espera que cada persona hermanos ofrezca su propia ofrenda ¿verdad? es mucho más fácil hacer eso en el día de hoy que en aquellos tiempos ¿verdad? este es nosotros y notemos que Dios espera que cada persona entonces al ofrecer su propia ofrenda ¿verdad? busque honrarle y adorarle como él lo merece y con frecuencia el modo es tan importante como la ofrenda misma así que vamos a mirar entonces hermano aquí rapidito las cinco ofrendas diferentes una de las preguntas más importantes que se pueden formular en la vida es la siguiente no sé si le ha pasado esta pregunta por su mente si la ha considerado ¿cómo puede un pueblo que no es santo acercarse a un Dios santo? si yo no soy santo ¿cómo puedo acercarse a un Dios santo? pues al comienzo del libro hermanos podemos ver que Dios hace una provisión para que su pueblo pudiera acercarse directamente delante de él y este libro muestra lo que es la nación de Israel redimida delante del Señor y como este camino de acceso a Dios es mediante lo que es el sacrificio y el andar también en la separación una pregunta de reflexión ¿podemos hermanos y deberíamos nosotros de vivir vidas en las que estemos copiando y haciendo todo lo que hacen los que nos rodean o vivir vidas donde busquemos honrar a Dios a través de lo que dice su palabra cinco ofrendas vamos a mirarlas en un momento podemos mirar estas preguntas de reflexión también acaso no nos llama la atención el que lo profundo de cada corazón hay un sentido de culpa y una sensación de que es necesario hacer algo para obtener el perdón ganar el favor de aquel quien hemos ofendido muchas veces hermanos vemos que la gente pagana verdad va y ofrece sacrificios en el altar de sus dioses personas verdad que tratan de buscar la paz interior ofreciendo sacrificios verdad así físicos a dioses orándole a dioses o estatuas de palo o de barro de cerámica de piedra y buscan el perdón de esta manera como si estas cosas le pueda proveer el perdón pero pregunto yo quien es el único que puede proveer el perdón sabemos que el único se llama Dios solo Dios si usted viene y dice pastor yo creo que usted va a poner para que Dios perdone mis pecados quiero que usted me perdone usted me pide a mí que yo le perdone hermano yo no le puedo perdonar pecados a nadie ni me puedo perdonar mi propio pecado yo yo tengo que clamar delante de Dios al igual que todos porque todos tenemos nuestras fallas entonces el pagano lleva su sacrificio al altar de sus dioses porque se da cuenta de que no puede por sí mismo hacer nada por su pecado tiene que hacer expiación una sustitución para sí mismo y las madres de la India acostumbraban a arrojar a sus bebés al río canjes para satisfacer a sus dioses no sé si había escuchado esto lo sabía pensando hermanos que era la manera correcta de agradar a esos dioses y luego vino el gobierno inglés y dijo ¿sabe qué? eso no se permite ya más el pagano no puede ver más allá de su sacrificio y cuando revisamos los sacrificios que están acá en este libro podemos ver que no son más que figuras representativas con un simbolismo que nos ayuda a ver lo que está por venir habla del sacrificio perfecto por el pecado habla del sacrificio que había de cumplirse en el carvario y todos los sacrificios en este libro señalan hacia el cordero de Dios que quita el pecado del mundo como lo dice Juan 1 29 el pecado puede ser perdonado pero ha de recibir su pena y la paga del pecado es la muerte como lo dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 el pecado nos impide acercarnos a Dios y Dios es demasiado puro hermanos para poder contemplar el mal no puede haber comunión alguna entre Dios y el pecador ya que el pecado y la pureza no pueden coexistir la única la única manera hermanos de lograr llegar a un tipo de armonía es a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz así que el Levítico se describen estas cinco ofrendas Dios quiere que comprendamos la tremenda realidad del pecado por lo cual pide un sacrificio cada día así que no se pereza y vean los que están con nosotros si acaso usted conoce y le gustaría tratar de explicar algunos de estos sacrificios que serían el sacrificio del holocausto la oblación el sacrificio de paz la expiación por el pecado y la expiación por el hierro conoce alguno de estos Teresa o no está muy al tanto si podría ser el el sacrificio del 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 hijo de Jesús del hijo de Dios no del 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 que llevaba a sacrificar al hijo de o Abraham cuando Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo ese es un ejemplo excelente cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo verdad su hijo su hijo su hijo único en el sentido que Isaac aunque ya Ismael existía Isaac era el hijo de la promesa solamente había un hijo de la promesa y era Isaac y cuando él va a ofrecer el holocausto la ofrenda el hijo Isaac prácticamente se convierte en ese holocausto en ese momento podemos ver si usted puede luego mirar con esto con más calma lo pueden leer en Levítico capítulo 1 se habla de la entrega de Cristo por el mundo cuando se habla de la entrega de Cristo por el mundo representa lo que es el holocausto y vamos a mirar esto un poquito más en detalle en unos momentos luego tenemos la oblación sacrificio de la oblación el sacrificio de la oblación es el servicio de Cristo en la vida como Cristo sirve en la vida es en Levítico capítulo 2 luego tenemos el sacrificio de paz que se encuentra en Levítico capítulo 3 y este habla de la serenidad de Cristo en la vida como Cristo trae esa paz verdad en la serenidad luego tenemos la expiación por el pecado que es la sustitución o expiación de Cristo por el pecado y eso lo puede leer en Levítico capítulo 4 hasta el capítulo 5 versículo 13 entonces el último es la expiación por el hierro que se refiere a la satisfacción de las demandas de Dios dadas por Cristo como lo muestra Levítico capítulo 5 versículo 14 hasta el versículo 7 del capítulo 6 vamos a mirar el primero entonces un poquito más extenso que es esta cosa o a que se refiere cuando se habla de lo que es el holocausto Levítico capítulo 1 vamos a ver algunos de estos versículos en Levítico si tiene su Biblia hermano puede leer acá con nosotros vamos a leer algunos de los versículos de Levítico capítulo 1 para comprender un poquito mejor que es este holocausto que es mencionado acá y le voy a decir bueno voy a ser honestos la palabra de Dios verdad es la palabra de Dios yo he escuchado personas que han dicho lo siguiente que si usted no puede dormir en la noche que abra el libro de Levíticos o que abra el libro de números y que se ponga a leerlo y que se va a quedar dormido no lo digo como broma se lo digo como pues comentarios que a veces dice la gente y todo está basado en el hecho de que es un una unión de reglas y reglamentos verdad que están ahí como un guía vamos a ver acá lo que nos dice entonces en el libro de Levítico sobre lo que es el holocausto vemos acá entonces primero que nada que las ofrendas comienzan con el holocausto y luego termina con la expiación por el hierro esa es la última el último holocausto la última ofrenda el holocausto hermanos es la figura de Cristo que se ofrece sin mancha a Dios había holocaustos diarios pero miren lo que pasa aquí en Levítico capítulo 1 versículo 4 miren lo que dice y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces Cristo se ofreció en lugar del pecador es lo que estamos viendo prácticamente en este versículo 4 esta era una ofrenda el holocausto era una ofrenda de dedicación y por qué venía primero porque el sacrificio hermanos siempre viene primero Cristo se ofreció en lugar del pecador y por qué el sacrificio viene primero pues hermanos nada puede comenzar con Dios mientras yo no haya entregado todo a Dios miren lo que dice Levítico 1 versículo 3 si su ofrenda fuera holocausto vacuno macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová entonces hermanos la ofrenda tiene que salir de lo profundo primero que nada para poder ser ofrecida correctamente y apropiadamente podemos ver también que este es el sacrificio más común en el antiguo testamento en el templo del antiguo testamento es el holocausto de igual manera se muestra también acá verdad que había una dedicación podríamos verlo así como una dedicación que es la parte que le corresponde al hombre en medio de este holocausto la dedicación es la parte del hombre la consagración es la parte de Dios y podemos ver así mismo que nosotros nos dedicamos a Dios y él nos consagra para su servicio nos escoge nos prepara nos guía y una cosa que podemos ver que podríamos quizás decir a través de la manera que es presentada el holocausto podríamos decir por ejemplo conságrame ahora a tu servicio señor por el poder de la gracia divina haz que mi alma levante la vista con esperanza firme y que mi voluntad es que esté escondida en la tuya eso es lo que representa a sí mismo el holocausto vamos bien ofrenda número dos lo que es la oblación que es esta oblación que es esto la oblación se refiere a lo que es el sacrificio de la devoción diaria que se espera de nosotros como el holocausto es la figura de cristo en su muerte así también la oblación es la figura de cristo en la vida no es la muerte la flor de harina que se menciona habla del carácter de cristo y su perfección en pensamiento en dichos y en hechos así que debemos de alimentarnos con esta oblación perfecta que se nos provee en esta sección primero tenemos que acudir a él con nuestro holocausto total y luego seguimos acudiendo a él insensat insensatamente sin cesar con lo que es la oblación lo mejor que tenemos es la ofrenda de nuestra vida y notemos hermanos que la ofrenda sacrificada tiene que venir primero como lo hizo a sí mismo Abel y no lo hizo Caín déjenme le pregunto aquí a los que están con nosotros en esta noche pregunta hermanos es fácil no aquí Juan o Maleni Teresa Maribel es fácil hermanos darle a Dios lo mejor de nosotros que creen sí o no no Mr. Quiñones ¿por qué dice que no Teresa? ¿qué pasa dentro de nosotros? porque no está respondiendo por usted creo que generalmente ¿verdad? ¿qué pasa en nuestras vidas que se nos hace difícil darle lo mejor a Dios? no sé Mr. Quiñones yo estoy en esa lucha precisamente porque a mí se me está haciendo muy difícil regresar al camino es muy difícil estar con con el Señor es una lucha constante Amel y creo que gracias por compartir eso creo que Juan iba a compartir algo pues igual Mr. Quiñones pues yo digo que no que no es fácil porque con tanta cosa que hay en este mundo ahora es muy difícil uno no entregarse completamente a Dios y no dejarse tentar con tanta tentación que hay en este mundo ahora mismo creo que va a decir algo Mr. Quiñones Adelante yo también opino lo mismo no es fácil y yo pienso que no es fácil es porque también el pecado siempre está delante de nosotros entonces por eso se nos hace tan difícil gracias entonces añadimos a eso y hermano mire el hecho de que de que puedan compartir esto abiertamente Maleni nos dice lo siguiente dice por la rutina que tiene uno todo el día corriendo no deja de entregarse como uno debería porque hermanos andamos en un corre y corre es algo es algo es algo bastante bastante increíble literalmente el pensar en el hecho de que si seguimos preguntando a todas las personas verdad que nos acompañan que están con nosotros los que se comunican en línea y los que están en línea con toda libertad compartan ahí en los mensajes es difícil hermanos verdaderamente entregarse a Dios para usted porque me gustó mucho lo que dijo lo que dijo bueno lo que dijeron todos porque todo está conectado creo que conectamos la rutina Juan dijo también la parte de que era difícil y Teresa usó la frase también que es una lucha diaria y es algo que ella misma comparte que ella misma está luchando en su propia vida y quiero recordarle a todos hermanos que no es la lucha de Teresa es la lucha de cada uno de nosotros regresando al punto que dijo Maleni de no permitir que nuestra rutina se convierta en nuestro todo y que nos olvidemos de Dios mire hermanos a usted le ha pasado esto que usted ha dicho es que yo no tengo tiempo para nada y en el momento que dice eso se muere alguien cercano a usted o en el momento que dice que no tiene tiempo para nada tiene un accidente automovilístico tengo todos estos proyectos tengo que hacer todas estas cosas tengo esta rutina tengo que seguir y cumplir con todas estas cosas y de repente como que se frisa el mundo se frisa todo y el enfoque entonces viene al momento al presente y es lo que verdaderamente tenemos que hacer para poder entregarnos delante de Dios como él espera que nosotros lo hagamos así que este capítulo 2 hermanos cuando se refiere a la oblación es sumamente importante ¿verdad? porque vamos a usar el ejemplo que dijo Teresa anteriormente ¿verdad? del sacrificio de Abraham y de Isaac pues Abraham viene a ofrecer el holocausto como holocausto va a ofrecer a Isaac ¿verdad? que luego el ángel le dice que no lo haga y no lo termina haciendo pero físicamente era fácil ¿verdad? de poder llevar el hijo le obedeció y estuvo con él pero muchas veces hermanos y aquí es parte del problema que mencionó Maleni podemos dejarlo llevar de la rutina le cuento la historia real yo recuerdo que hace años atrás estaba en la universidad y me tocaba ir a un curso era una presentación una conferencia que nos habían dicho que iba a ser lo más aburrido del mundo y hermanos estaba en un lugar que había quizás como 800 asientos y solamente éramos nosotros como 75 o 100 personas nada más y había muchos asientos vacíos y ya estaba planificando muchas personas no prestar atención y yo voy a ser honesto con ustedes yo estaba cansado y honestamente yo me conocía y sabía que si yo no me no me ponía a prestarle atención a la persona yo mismo podía ser uno de los que me quedara durmiendo y ¿sabes lo que hice hermano? me separé de todo el mundo mis compañeros de clase se quedaron sentados arriba como en la como en la fila número 40 y yo me fui me senté solo en la fila número 1 frente a la persona que estaba dando la presentación le pregunto por curiosidad antes de que les dé el final de la historia ¿cómo creen que fue mi experiencia con esa conferencia estando sentado yo solamente enfocándome en esa persona buena o mala ¿qué creen? yo opino que muy buena porque quizás estaba solo y no había quien le interrumpiera ni le de pronto le contagiar el sueño y así fue Juan así fue de primera intención yo yo mismo hasta venía con el pensamiento que me habían dicho que iba a ser aburrido que iba pero le cuento me pareció interesante la conferencia aprendí si recuerdo creo que hasta preguntas hice y cuando cuando terminamos algunas personas estaban totalmente desconectadas yo pude retener de la información algunas veces venimos a la iglesia y escuche bien esta parte hermanos traemos el holocausto con el aplauso traemos el holocausto hablando de lo físico traemos el holocausto contraer la ofrenda traer el diezmo traemos el holocausto contraer nuestra presencia delante de Dios pero cuando viene el momento de la oblación nuestra mente está pensando en lo que tenemos que comprar en el supermercado está pensando hay que se apresure y humanamente hermano esas cosas pasan pero ahí regresamos al punto que dijo Madeline que hacemos nosotros entonces cuando nuestra vida lleva esa rutina que muchas veces hermanos no incluye a Dios no sé si ustedes aquí algunos de ustedes les gusta tomar café todos los días ¿alguien aquí toma café todos los días? ¿nadie toma café todos los días? ¿o quizás té? ¿alguien toma té todos los días? ¿hay personas que le gusta? hay personas que tienen sus gustos diarios de las cosas o su rutina no sé si alguien tiene alguna rutina de algo pero déjenme alguna pregunta que no tiene que ver con comida ¿cuál es su rutina diaria en cuanto a Dios? vamos a ver ayúdenme aquí a pensar en voz alta vamos a ver Maribel ¿cómo aparece Dios en su vida desde que usted abre los ojos en la mañana? ¿qué hace usted conscientemente? ¿qué decisión toma usted conscientemente de que ahora que abrí los ojos voy a buscar esa conexión con Dios en su propia vida en la mañana? bueno en la mañana cuando abro mis ojos lo primero que ya antes no lo hacía la verdad es pero que ya hago es que me siento en la cama y digo gracias Dios gracias gracias por un día más de vida ya ya luego pues durante el día pues la verdad hay días que me sucede que que inconscientemente cuando me doy cuenta estoy hablando sola porque soy señor gracias 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 por esto señor no me deje sola hoy señor cuando amanezco como como verá que tengo ansiedad no sé y entonces es como inconscientemente cuando caigo en cuenta me están mirando y yo bueno me da pena yo digo bueno pensarán que estoy loca y me gusta así en el día escucharme algún devocional así excelente entonces prácticamente miramos miramos las el orden verdad las estrategias las cosas que se convierten en parte del diario vivir que usted está invitando en su vida para que le ayuden a mantenerse conectado entonces hay que reflexionar en esa parte que levantarse y reconocer gracias Dios verdad por la vida que tengo en ese momento en devocionales alabanzas Maribel dijo que ya se encuentra a veces hablando y se da cuenta como que está hablando sola pero hermanos esa es la definición de oración dice la palabra verdad orar sin cesar y orar es comunicarnos con Dios no sé vamos a ver acá Lili usted algo diferente a Maribel algo similar Mr. Quiñón es algo similar yo me levanto y es escuchando predica o escuchando algún devocional después coloco un programa a las ocho y media mientras estoy trabajando escucho la predica de la pastora y así paso mi día en predica en alabanza en vez de estar viendo a veces series prefiero estar escuchando eso y oro de la forma de que hablo con Dios Dios por favor esto quisiera implementar Mr. Quiñón es un un espacio pero siempre me viene a la mente cuando usted dice que uno puede hablar con Dios en el carro en el me entiende o sea yo quiero como que tener ese momento a solas con él de solo yo o sea sin nada sin ir al carro pero me ha costado mucho Mr. Quiñones ¿por qué? porque este yo no yo por ejemplo yo no estoy durmiendo bien por lo del brazo ¿verdad? y levantarme temprano eso o sea yo sé que es el enemigo el que no quiere que yo me levante temprano o será una excusa no sé Mr. Quiñones porque a veces uno se levanta temprano para otras cosas ¿me entiende? y y este a veces me entra eso o sea no como que no le dedico el el tiempo que debo dedicarle de buscarlo a él de de que sea mi prioridad ¿me entiende? o sea no escucharlo a través porque yo siento que yo lo escucho a través de de sus enseñanzas de las prédicas que escucho pero o sea yo quiero aprender muchas veces escucho no que yo escucho la voz de Dios que yo escucho la voz de Dios pero yo quiero escucharla no a través de una no sé si estará estaré mal o estará bien así Mr. Quiñones pero yo entiendo lo que está diciendo Lilibe es un punto importante la parte es una lucha ¿verdad? la parte creo como dijo mencionó Maleni esa es la rutina ¿verdad? es luchar por la rutina diaria de si si vamos a poder sacar tiempo no vamos a poder sacar tiempo cuánto tiempo vamos a sacar cuánto tiempo no vamos a sacar la parte de experimentarlo ¿verdad? usted mismo le voy a dar un ejemplo esta noche cuando terminemos el estudio en unos minutos más pues oramos y terminamos ¿verdad? pero deberían de de tomar la oportunidad de poder reflexionar de este tema incluyendo el hecho que les compartí que a veces el libro de Levítico no es el libro más interesante para muchas personas pero le voy a decir ese libro para mí se ha convertido en un libro bastante intrigante como que tiene mucha intriga tiene por el significado de las cosas que está mostrando entonces el enfoque en no solamente mirar el tabernáculo y mirar las cosas y los artículos como artículos o el tabernáculo solamente como una cosa sino mirar el simbolismo y la representación puede llevar a decir lo siguiente por ejemplo cuando terminemos hoy cuando terminemos de hablar usted puede hacerse esta pregunta sin televisión sin celular sin distracción y esto hablando lo que usted está diciendo y cierre sus ojos toma un momento para usted y diga Dios cuál fue la enseñanza el principio que me querías compartir en esta noche y tomar ese momento de reflexión para luego poder buscar una aplicación futura de lo que hemos aprendido ustedes saben cuando yo hago los devocionales yo siempre digo la frase y no se olviden busquemos la presencia del Señor hermanos Teresa hermana Teresa lo dijo al principio es una lucha es constante no se acaba uno se puede sentir desgastado se puede sentir uno como que ay no puedo continuar pero hermanos tenemos que continuar porque es bien curioso como mencionó también Malani que sigo usando todos los comentarios que ustedes dijeron verdad para elaborar esta conversación este mensaje que la rutina hermanos a veces es nuestro peor enemigo mis pequeñones se llena uno mucho de culpa a veces yo he llorado y le he dicho Señor te quiero escuchar no quiero escuchar tantas voces sino te quiero escuchar a ti y es difícil y más cuando a uno le pasan cosas que uno dice pero por qué por qué te pasó esto o sea si yo puedo escuchar a Dios para que él me guíe para que me y no y no lo hago es difícil es difícil como que entender a veces yo a veces yo pienso que hay personas que te dicen las cosas a través de estas personas y tú no las escuchas porque piensas que es una persona es una persona ¿me entiendes? y yo yo últimamente me he puesto hasta pensar en eso o sea Dios te puede hablar otra vez hasta de una persona y se lo digo por lo que me está pasando con el brazo muchas personas ay no te operes y yo uno no a veces no reflexiona mis pequeños que yo sé que Dios a través de puede ser hasta de una persona puede hablar y decirte el no pero uno no escucha mis pequeños por el afán y honestamente honestamente hermanos yo eso es una cosa que he aprendido del Señor que tenemos que no sé cuántos aquí creo que todos en algún momento aquí hemos ido de vacaciones en algún lugar ¿verdad? sí creo que todos hemos ido de vacaciones una de las cosas favoritas de hacer cuando estoy en vacaciones es olvidarme del tiempo cuando fuimos a visitar a Lilibet y a Rafael y a la familia por allá que estábamos en vacaciones en la Florida tuvimos que al rato acordarnos del tiempo porque como que ya eran las 11 de la noche y ellos tenían que trabajar el próximo día ¿verdad? pero nosotros de vacaciones entonces uno pierde literalmente es una cosa bonita uno como perder el sentido del tiempo en un aspecto pero ¿qué cosa hermanos? hacer eso no de las vacaciones sino con Dios que cuando estemos en la presencia de Dios ¿verdad? mire hermanos que si usted le va a dedicar a Dios cinco minutos que si se va a levantar en la mañana como dijo Maribel y usted le va a hacer una oración aunque sea de segundos hermanos que esos segundos sean segundos de oblación de conexión de reflexión y que sean puros y genuinos sin distracción alguna hermano mire le garantizo que va a ser una experiencia maravillosa para su vida ahora mismo hermanos está empezando a calentar un poco el clima si usted puede saque 20 minutos ponga el reloj vaya camine 10 minutos sin escuchar nada o si va a poner o si va a poner música música de reflexión pero no tiene ni eso necesita y solamente salga y empiece a hablar hablarle a Dios vaya camine por una por donde están los árboles disfrute el ambiente que ha sido creado por Dios verdad la naturaleza que nos rodea a mi me encanta hermanos mirar las flores cuando salen observar los pájaros y recordar los versículos de la Biblia que nos conectan con eso también que mi hermano mire dice la palabra que a un salomón con todo el dinero que tenía no se pudo vestir más bello que un pájaro creado por Dios mire eso entonces podemos sacar de la lección de hoy y creo que nos quedamos ahí hasta hasta la oblación la semana que viene seguimos con el sacrificio de la paz que hermano mire yo cuando hago estos videos que grabo verdad estos videos que estoy compartiendo desde la de la Biblia hermano yo tengo que sacar tiempo tengo que reflexionar hermano y sabe cómo me siento cuando termino de hacerlo cómo creen después que yo me siento y hago los videos cómo creen ustedes que me siento qué puede ser yo digo que pues debe ser una alegría quizás una felicidad por haber este dedicado el tiempo a Dios y no solo a Dios sino a todos los que lo escuchan y quieren aprender y llegar también a donde usted quiere llegar me imagino yo amén Juan muy bonita reflexión alguien más quiere añadir antes de que le diga a Juan que comparta con ustedes justamente iba a decir lo mismo pero agregarle cansancio punto un punto interesante Valeri porque estaba viendo si alguien iba a mencionar eso verdad el cansancio humano no se puede evitar pero es como una es como como una conexión a Lili Bay va a añadir algo Mr. Quiñones si yo pienso que es cansancio pero también de este cansancio usted sale fortalecido puede ser el cansancio humano pero es fortalecido de la palabra se recarga porque al escuchar uno a veces cuando uno está desanimado y escucha algo y como le digo Dios nos habla de tantas maneras de tantas formas en una prédica en una persona en tantas cosas que a veces usted va como que desanimada triste o algo y llega y en ese momento abre por ejemplo a mí me pasa en virtud o algo y empiezo a escuchar las personas que yo escucho y hablan de lo que yo estoy pasando en ese día ¿me entiendes? o sea yo lo veo así no sé si estará bien si estará mal pero yo lo veo así Dios me trata no te desanimes no sigue adelante o sea todo eso me dice Quiñones y uno a veces se se martiriza como dices de que quiere como que la perfección con Dios y con Dios no hay nosotros tenemos que dejar destruir las cosas que él mismo se va encargando se va a encargar de que de que cada paso se vaya dando y entonces uno uno se mata como que se mata la cabeza que tiene que ser perfecto y Dios no quiere perfección no quiere sincero o transparente como somos un corazón humilde verdad que vengamos tal y como somos y ahí para responder la pregunta hermanos como me siento es literalmente todo lo que han dicho no voy a mentirles a no quitar la parte que mencionó Maleni humanamente cansancio verdad pero me gustó el comentario que dijo por ejemplo Juan hermanos siento gozo siento alegría verdad no solamente por decir que lo hice o por poder terminarlo sino siento alegría hermanos porque ese tiempo le perteneció a Dios en mi vida en ese momento y hermanos éramos literalmente Dios y yo y una palabra que dijo creo que fue Maleni o Lilibet como que la batería es recargada espiritualmente hermanos así me me siento yo y yo podría decir recuerdo un comentario y el tiempo avanzado pero no sé si Maribel quiere añadir a eso pero recuerdo hace años hace tiempo ya que Maribel había hecho un comentario hablando de de lo que ella no sabía de la palabra de Dios verdad como que como que faltaba conocimiento de la palabra de Dios y yo aunque no lo diga Maribel lo digo yo yo pienso que Maribel con el tiempo que ha estado participando en los estudios bíblicos pienso que tiene una perspectiva ya mucha más amplia de cómo es la misericordia de los desgracios de Dios si o no Maribel en esta en comparación verdad lo que a lo que había sido anteriormente desde el comenzar creo que podríamos decir lo mismo también por Teresa verdad Teresa todo este tiempo que han pasado díganos Maribel yo creo que si uno fuera más dedicado mucho más aprendería pero en lo poco que uno dedica la verdad que si uno va adquiriendo no que pues por lo menos en mi caso porque yo como que aprendo por el momento que se me olvida pero si si pienso que de pronto no recordaré cosas aquí con exactitud sobre nombres sobre la palabra sí pero son cosas que yo siento que se me quedan en mi corazón y que eso hacen como que que uno busque más de la presencia de Dios entonces sí para mí y de verdad que sí respecto a lo que estaba diciendo sobre la respuesta que cómo se sentiría usted yo creo que satisfecho mis opiniones satisfecho de poder ¿me entiende? lograr un objetivo o sea tanto espiritualmente para usted con Dios pero sí con Dios pero mire que está haciendo una obra muy bonita que es dando a conocer la palabra de él compartiéndola con nosotros entonces de verdad que que personalmente me siento muy agradecida con usted la gloria para Dios hermanos entonces les motivo a todos vamos a seguir buscando a Dios vamos a como dijo Teresa al principio vamos a seguir peleando esa batalla batallando sin darnos por vencidos vamos a orar y así nos despedimos amado Dios gracias padre por esta oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche gracias por cada hermano por cada hermana señor que se han conectado padre que han venido aquí en persona le pedimos señor que nos ayudes a poder continuar creciendo diariamente en ti señor y nunca permitir que nada ni nadie tome tu lugar padre que de las 24 horas que tenemos al día señor siempre podamos darte tiempo como lo mereces sin importar si es día de servicio o no porque tú sigues siendo nuestro todo ayúdanos a que nuestro holocausto y nuestra oblación padre sea lo mejor que te podamos dedicar a ti en el nombre de Jesús lo pedimos todo mi Dios amén y amén que Dios les bendiga a todos hermanos grandemente vamos a seguir buscando la presencia y experiencias con Dios diariamente amén